Aprovechando que no se está jugando una hora de fútbol les traigo un video. El video para esta oportunidad es un once ideal del campeonato nacional, pero con dos reglas. Que todos los jugadores sean chilenos y que sean sub-23, o sea jugadores menores de 23 años o 23 años hacia abajo. Arme un once con lo que pude encontrar, porque no hay jugadores que tengan tanta relevancia con esa edad, hay pocos que suelen destacar. Así que sin nada más que agregar, podemos comenzar con este video. Zacarias López, un excelente portero que para mí es de los mejores jugadores que tiene de porteras arena en su plantilla. Portero joven, que fue formado en San Marcos de Arica, debutando en el año 2014. Ha sido nominado a microciclos, en primera división ha jugado muy buenos partidos, es un portero que es joven. Es un portero que tiene cualidades interesantes y es titular. Es de los que son más jóvenes en primera división que son titulares, o uno de los más jóvenes, tiene este registro. En la línea de centrales encontramos a Nicolás Ramírez, como central. Para mí es un jugador que en la U fue desaprovechado. Debutó en 2014 con la U, sale en el 2017. Es un central que hace rato viene dando que hablar en Temuco y en Guachipato, que es el club donde está ahora defendiendo. Fue parte importante del preolímpico de este año, donde fue de los mejores. Buena, tiene un buen timing también para marcar presencia ahí. Me gusta como central. Siento que es un jugador que le han dado el valor que merece. En el preolímpico demostró que está muy muy por arriba de varios centrales que han dicho. Nicolás Díaz. Sí, es el hermano de Pablo Díaz, central de Real Play de la selección chilena. Otro buen central que no es alto, pero tiene un buen timing, tiene cosas de lateral. Es indiscutivo, un palestino, hizo dupla con Ramírez en el preolímpico. Y ambos fueron de los mejores, para mí, de los mejores en líneas generales de Chile. Buen jugador que va bien arriba, tiene un buen salto a pesar de no ser tan alto. Defiende muy bien. Y en palestino es indiscutido. Ha dejado muy buenas impresiones en el cuadro árabe. Simón Ramírez. Uno que estuvo en un tiempo en la cantera del Benfica. Sabemos que el Benfica es una cantera muy buena, muy prodigiosa, donde salen jugadores con muchos talentos. Nació en Guachipato, es un lateral con muchas cosas interesantes. Su paso por Europa le ayudó bastante. Hoy con 21 años juega para la U de Conce. Se adueñó de la banda derecha. Apenas llegó ya titular. Hasta el momento de que se paró el fútbol y le da titular. Se dio el lujo de anotar un gol, ya que es un lateral que se proyecta. Suele proyectarse bastante bien. Había gente que lo mencionaba como una alternativa a la selección. Cuando él aún seguía en la cantera del Benfica, la gente decía que era muy joven todavía. Pero le está dando chance de demostrarse y está demostrando que es un buen lateral. Se proyecta bien en ataque. Alex Ibacache. Lateral por izquierda, que es una de las promesas que tiene nuestro fútbol en ese puesto. Es sabido que es una posición donde no hay mucha alternativa. Desde que se fue Jean-Bosso Dior, se ha buscado todavía un lateral izquierdo. Porque para Rueda, Parot es el hombre. Para muchos, me incluyo, Parot no es el hombre. Y hay que buscar a un jugador que haga esa función de la derecha izquierda. Bueno, él es formado en Everton. Jugó al Sub-Americano Sub-20. Y fue parte del Sub-23. Y va a Curicó y se dañó del puesto en un equipo que va arriba de la tabla. Va bien, juega bien Curicó. Y ojo con él en un futuro, ojo con él. Tiene cosas que hay que observar. Incluso lo que hizo la U. Lo quería la U, pero finalmente Curicó se lo llevó. Tomás Alarcón. Volante de contención que tiene un tremendo futuro. De los mejores volantes, o mejores jugadores del campeonato. Juegos jóvenes. Debutó para la selección el año pasado. En la selección mayor contra Argentina. Donde mostró chispazos de su buen nivel. No le presó la camiseta. Es el jugador habitual en la oncena titular de O'Higgins. Era un fijo en este once. No podía faltar. No podía dejar fuera Alarcón. Y así está. También fue parte del Preolímpico. Y es un jugador muy importante de los que hay que tener ojo para el futuro. Joven todavía. Pero con muchas cosas interesantes que puede mostrar después. Camilo Moya. Otro de los jugadores que por la zona de medular. La zona de mediocampo. No podía faltar. Se hizo titular en la U cuando venía toda la crisis el año pasado. Se consolidó con Kabuto. Le dio la chance de jugar. Y aquí está. Demostrando su buen juego. Su buena valía. De los mejores del plantel sin duda con apenas 22 años. Este volante de corte de gran juego. Que también fue parte importante del Preolímpico. Junto al Arcona. Harán dupla en este once. Aparte que son jugadores similares. Y jóvenes. Que es lo más importante. Pablo Aránguiz. Sé que es el volante ofensivo. Pero aprovechando su velocidad lo he puesto más por la banda. Es un jugador raso que viene de mucho antes. Desde sus inicios en Unión Española. Dando que hablar. Que se hablara poco de él es distinto. Pero siempre. Siempre ha sido un jugador importante. Ha mostrado siempre lo que ha mostrado ahora. Solo que como está en Unión. No era tan reconocido. Típico de la prensa chilena. Pero bueno. Ahora que está en la U. Es de los jugadores que son distintos. Junto a Montillo. Es el distinto. El que le entrega el juego a la U. El que distribuye el juego. Tremendo jugador. De grandes condiciones. Espero que se consolide en la U. Y salga a romperla a otro fútbol. Jugar es así. Yo quiero en la selección. Me gustaría que estuviera en la selección. ¿Por qué no pensar en que pronto va a ser nominado? Gabriel Suazo. Y sabe lo mejor que ha sacado la cantera Alba. La cantera de Colo Coro en los últimos años. Suazo rinde más por una posición de volante mixto. Pero lo pondré por la izquierda. Donde anda muy bien. También jugó el preolímpico. Pues fue de los habituales. En Colo Coro también se ha hecho un espacio. Un nombre. Suazo es un jugador que posee las características de ser polifuncional. O sea que puede jugar en varias posiciones del campo. Algo que se valora mucho hoy en día. Para mí es un muy buen jugador. Y es de lo mejor que ha sacado Colo Coro. Como dije recién. De la cantera. Colo Coro hay jugadores buenos en la cantera. Pero no todos han sobresalido. Él es un caso. De los pocos delanteros jóvenes que son titulares en sus equipos. Guerra no es el mejor delantero joven para mí. Es bueno. Pero aún le falta. Aún así considero que tiene muy buenas condiciones. Muy buenas cualidades. Titular en la U. A pesar de no notar mucho. Es un jugador que aporta al juego ofensivo. De alguna u otra manera. Y en la U en comparación con el 2019. Este 2020 va mejor. Ha notado. Ha tenido más frescura. Más movimientos. Se ve mejor. Va en buen camino. No hay que agrandarlo tanto. Como el video anterior que hicimos. De Sobio Abraos. Pero. Va bien. Me gusta en este once. Diego Valencia. Acá tenía la duda de entreponer a Valencia o Morales. Pero Valencia lleva varios partidos jugando en la UC. A su corte edad. Ha sido un valor importante. Un buen valor joven. Le ha tocado jugar. Ha respondido. Lo ha hecho bien. Pero creo que. Yo creo que su deuda está en el sub 20. Y en el sub 23. En el preolímpico. Acá jugó. Se dio chance. Quizá no tantas. Pero. No puedo demostrar mucho. Me esperaba más de él. Aún así es joven. No voy a liquidarlo al tiro. Porque. Tiene condiciones para mejorar. Pero. Creo que le falta. Le falta. Pero en este equipo de sub y tres. Creo que lo haría bien. Suplentes. Luis Sureta de O'Higgins. Raimundo Rebolledo. De Udlaucé. Sebastián Galani. De Universidad de Chile. Matías Cavalieri. Curicunido. Iván Morales. Colo Colo. Ignacio Saavedra. UC. Bueno gente. Lo vamos a ir dejando hasta acá. Creo que esta. Es una docena más o menos. Sinceramente obvia. Yo creo que la mayoría. Lo tenía previsto. Es que tampoco es mucha alternativa. Considerando la regla que puse. No hay jugadores sub 23. Que sean tan. Consolidados en la liga chilena. Hay pocos. Hoy en día. La liga chilena. Entre más. Experimentado viene un jugador. Más chance se le da a él. Que un jugador joven. Algo que no me gusta. Y me gustaría cambiar un poco. Si ustedes creen que se me pasó algún jugador. Pueden dejar en los comentarios. Al marzo 11 también. Un once ideal. Con lo que ustedes creen que. Debería ser la oncena sub 23 ideal. Yo estaré. Obviamente. Atento. Y esperando sus comentarios. Pueden darle like al video. Si les gustó. Se pueden suscribir a este canal. Para más contenido. De verdad me haría mucha ayuda. En fin. Adiós amigos. Adiós mundo del fútbol. Chau chau.